¡Suscríbete al canal! Y si me acuerdo de una de las que había visto antes también la voy a responder Porque no sé qué pasó, pero no me están cargando todas las preguntas que yo me acuerdo que habían Entonces voy a tratar de responder todas las que pueda Primero, voy a comenzar con una actualización en general para que tenga sentido las respuestas que va a dar en las preguntas del Q&A Primero, lo primero, si no te habías enterado, ahora estoy viviendo en Cholula, Puebla Estoy estudiando la maestría de Administración de Empresas en la Universidad de las Américas Puebla Ya inicié, de hecho, mis clases, llevo como unas cuatro semanas, me parece Y estoy cursando tres materias Ahorita ya tuve mi primer examen Mañana, el día que estoy grabando el video, mañana tengo mi segundo examen Y la próxima semana tengo mi tercer examen Voy a ver qué tal Estoy llevando una materia teórica, la cual se me hace súper fácil, súper ligera Le entiendo todo, entonces me gusta también el grupo, la maestra, la dinámica Es un grupo pequeño también, entonces me gusta mucho esa clase Llevo dos materias financieras, no, dos materias matemáticas Estoy viendo muchos problemas, fórmulas y ese tipo de cosas Entonces esas son las dos materias que han sido más pesadas para mí Una se llama Administración Financiera Al principio se me dificultaba Ahorita que ya tuve mi primer examen No sé, yo siento que iba a sacar 10, no lo sé Me sorprendí con lo fácil que estaba el examen Porque de hecho un fin de semana anterior me la pasé todos los dos días Haciendo problemas de tarea de esa materia Y eran muy complicados No sabía yo cuándo iba a parar de hacer problemas Entonces se me complicaron mucho Estaban más difíciles los problemas que eran de tarea que los que fueron en el examen Entonces yo creo que me va a ver bien Otra materia se llama Estrategia de Operaciones Y esa se me está complicando la vida Es muchísima teoría, muchísimas fórmulas, muchísimos problemas Y el profe tiene que ir muy rápido para que no se dé tiempo de abarcar todo Entonces los primeros días se me dificultaron Después ya como que le agarré la onda Pero siento que no me está yendo tan bien En esa materia apenas voy a tener el examen de esa Si es de las más pesadas Estoy sobreviviendo gracias a que compré el libro que recomendó el profe Y gracias a eso he sobrevivido Aquí ya terminé casi de instalar todo Como ven atrás de mí, mi cuarto ya está Hay algunas cosillas que me faltan del departamento para ya poder grabarles un depa tour Ya hice, ya está próximo a subirse el video de mudanza Que de hecho lo voy a dividir en dos partes Porque está muy largo, grabé varias veces que venimos aquí a pasar cosas Entonces van a ser dos videos que voy a subir esta semana Si van a estar en unas semanas más Ya lo van a ver Y ahora, en cuanto a trabajo No he podido estar subiendo tantas cosas como me hubiera gustado Como lo tenía planeado Porque sí fue un gran cambio, un gran ajuste No creí que algunas pantallas estuvieran tan pesadas No creí que me demandara tanto tiempo Entonces he estado un poquito ausente Pero ahorita ya estoy regresando poco a poco a publicar más cosas Y también porque estoy con un nuevo proyecto Que muchos de ustedes ya saben Y es que quiero lanzar el planeador físico de Octava Avenida Lanzar la tienda en línea oficial de Octava Avenida No la tienda de Etsy Sino la tienda oficial de Octava Avenida Exclusivamente Y sacar más productos Entonces he estado trabajando en eso Llevo demasiado avanzado No saben cuánto Ya espero que en unas semanas más Ya pueda lanzarlo a la venta Ya tengo el diseño del planeador Ya tengo la empresa con la que lo voy a trabajar Ya tengo los envíos El empaque Ya tengo casi todo Me falta terminar la página de la tienda en línea Hacer toda la publicidad Y hacer todo este plan estratégico para poder lanzarlo Entonces eso es lo que me falta Por eso es que me he estado sentando un poco en Octava Avenida a publicar cosas Porque me concentré muchísimo en eso Y se avancé un montón Estoy súper emocionada con eso Pero no he podido equilibrar todo Con la escuela, crear contenido Y lanzar un producto Se me ha estado complicando Hay semanas en que me concentro únicamente Al planeador otra semana Cuando me dejan muchísima tarea Me concentro en la tarea nada más Y cuando tengo un poquito más de espacio Me dedico a producir contenido Entonces han sido unas semanas interesantes Muy emocionantes Pero también muy estresantes Últimamente he tenido un poco de estrés Y mi cuerpo lo ha manifestado Tuve un dolor constante aquí en la frente Fui con el doctor y me dijo que era un nervio Que se me inflamó Entonces me mandó un tratamiento y todo Pero de todas formas cuando regresé aquí a la rutina Otra vez Todo el día constante Entonces terminé tomándome Dalai Para poder dormir Y me funcionó Ahorita no lo he dejado de tomar Porque lo he necesitado Para poder dormir temprano Porque me he estado desvelando horrible Mis clases son muy tarde Y no puedo dormirme temprano Olvídense de mi rutina de mañana A las 5 de la mañana No existe Me levanto ahora como a las 8 9 Siendo más realista A las 9 Lo cual es súper tarde para mí Pero me estoy durmiendo como a la 1 1 y media Es mi horario de sueño ahora Entonces no puedo dormirme más temprano He estado trabajando en eso Pero cuando llego de la clase Todavía estoy muy activa Llevo a cenar Llevo a quitarme las cosas Luego sigo trabajando a veces Entonces es algo que me ha estado costando trabajo El ajustar mis horarios Porque es algo nuevo para mí El estudiar en las noches Aunque se me acabó la pila Y perdí el hilo De lo que estaba diciendo Pero sí Ese es un resumen De lo que ha sido mi vida Estas últimas 4 o 5 semanas Que ya estoy viviendo aquí Ok Pregunta número 1 ¿Te mudaste sola o con tu familia? ¿Vas a estudiar otra carrera? Ok Este departamento Es un departamento familiar No estoy viviendo Con mi familia Completa Porque mis papás Viven en Veracruz Pero mi hermano Sí está viviendo aquí Porque él de hecho ya estaba estudiando En la Universidad de las Américas Puebla Ya llevaba como 2 años aquí Y luego yo decidí Venir a estudiar En la misma universidad que él Básicamente Inverdir su espacio Pero no Él de hecho vivía Dentro de la universidad En los colegios Entonces Él ya quería salirse Y tener su propio espacio Porque luego Ahí tienes la mitad De un cuarto para ti Y compartir todo En áreas comunes El closet No le cabía Todas las cosas en su closet Entonces Ya quería salirse Pero Eso no iba a pasar Si él nada más estaba aquí Cuando yo decidí Venir a estudiar aquí Entonces Fue que se consideró Sí rentar Un lugar más grande Que mi hermano Se saliera Vivir aquí conmigo Y también Tener un cuarto Para mis papás Porque nos dimos cuenta Que con lo que se pagaba De mi hermano Más Cada vez que veníamos Pagar X cantidad de dinero Para visitarlo Es lo mismo Que la renta De este lugar Entonces Es mejor Tener tu propio espacio Venir cuando tú quieras Sin tener que estar Quedándote en un hotel Y Ahora que yo estoy estudiando aquí Pues hubiera sido más caro Yo estando fuera Mi hermano dentro Mis papás en un hotel Entonces Rentamos este lugar Para todos Pero En realidad Vivimos aquí Ya él y yo Y mis papás Vienen a veces como Se quedan una semana Luego se van O vienen el fin de semana Y así se quedan Por temporadas de tiempo Pero ellos viven allá Y No estoy estudiando Otra carrera Sino una maestría Como ya lo dije Maestría de administración De empresas Yo estudié La carrera De ciencias de la comunicación Número dos ¿Qué pasará con Carlos? Te lo vas a llevar En la maleta Prácticamente No Él vive en Veracruz Él tiene allá su familia Él tiene allá su vida Él tiene allá su trabajo Entonces No Él no se va a venir aquí A vivir conmigo Él tiene sus cosas allá Y yo estoy viviendo aquí Temporalmente Yo no voy a vivir Por siempre en Puebla Es nada más Por motivos de estudio Así que después Cuando termine Lo voy a regresar Lo que tenemos planeado Es vernos Una vez al mes O dos veces al mes Yo viajar Primero Después que él venga Y así O sea como turnarnos Y también organizar Nuestros gastos Para que No se nos sea tan caro Estar viajando Constantemente Entonces por eso Lo ideal sería Dos veces al mes Vernos Una vez yo viajo Una vez él viaja Pero a veces no se puede De hecho ahorita Hasta como tres semanas después Yo pude viajar Y él viajó La semana siguiente Entonces está como Medio raro Pero estamos tratando De hacer el mejor esfuerzo De poder vernos Al menos una vez al mes También depende De nuestros horarios Todo eso Él trabaja y así Entonces cuando él Se pueda zafar del trabajo Y que también No afecte En nuestras economías Será que nos podamos ver Pero es el plan Y todo bien De hecho él está aquí ahorita Ahorita vino por El fin de semana Se está quedando varios días Y sí, yo ya había ido Un fin de semana antes No es cierto Entre semana fui Y él vino esta semana Entonces ahorita Nos estamos viendo mucho Pero yo creo que Después nos vamos a dejar De ver unas semanas Y así ¿Te ha afectado el cambio Emocionalmente? Emocionalmente no lo sé O sea me ha estado Afectando muchísimo En esto de la rutina Mirar el sueño En cuanto a estrés Me siento más ansiosa Pero no me he sentido Depresiva No que yo recuerde No En eso he estado Como bien En lo emocional Yo creo que sí Cuando estoy muy estresada No sé Como vieron Hace poco En mis historias Les compartí algo Yo sintiéndome Muy vulnerable Y muy No sé No es que me estuviera Comparando Bueno tal vez sí No lo sé Pero sí me sentí Un poquito Algo mínimo De como me llegué A sentir hace unos meses Pero No fue como Nada grave O sea fue Nada más como Un pensamiento Me sentía muy estresada Me sentía Sí Muy estresada Más que nada Y que no podía avanzar En las cosas Que tenía que hacer Entonces me sentía Como que No podía Con mi carrera de trabajo Y no podía estar Estando activa En redes sociales Y es como Me van a ver Como que No puedo con mi vida Y que Siempre es lo mismo Y así O sea me llegó Ese pensamiento Pero después Es como Ok Basta Vamos a trabajar Vamos a dejar de llorquear Y ya Seguí con mi vida Y ahorita Ya estoy avanzando En cosas Pero sí Pasé una etapa En la que me enfoqué Únicamente a la escuela Unos días Y no pude avanzar Ni en el planador Ni publicar nada En octava ni idea Entonces Eso me ha estado Presionando demasiado Porque es como Yo quiero presentar algo Al mundo Mi primer producto En tal fecha Porque si no Después me voy a atrasar Y voy a estar muy corta De tiempo Y también Quiero estar constantemente activa Publicando cosas Y cuando no publico Se ve mal de mi parte Que no estoy siendo organizada Y así Entonces Ese tipo de cosas Me llegan a veces Y eso es lo que me ha estado afectando Últimamente Que yo tengo mucha carga Y que no puedo Tener un balance en todo A veces Tengo que trabajar solamente En una cosa Y ni modo Tengo que sobrevivir con eso Para avanzar poco a poco ¿Crees que puedes llegar A estresarte en algún momento? Vivo estresada Desde la segunda semana Estoy estresada siempre Entonces Estoy estresada ahora Pero como le dije Estoy sobreviviendo Un día a la vez Estoy avanzando poco a poco Me estoy enfocando En las cosas importantes Estoy tratando de priorizar Mejor mis pendientes Mi plan del día Y todo eso Esto me lleva a la siguiente pregunta Que es ¿Cuál es tu nuevo método De organización? Me estoy organizando Como en varias partes Había estado utilizando La nueva hoja De plan del día Del planador físico Que voy a lanzar De octava avenida Me encantó Pero después Estaba poniendo muchas hojas Y dije No Voy a utilizar otra vez El planador de productividad Y ya Una vez que lo tenga Ya lo quiero tener en mis manos El planador físico De octava avenida Voy a utilizar Nada más eso Entonces Ahora estoy utilizando El iPad A veces Estoy utilizando El planador de tareas Para mis tareas Obviamente Planador de productividad Para mis días Y mis calendarios Tengo ese calendario ahí Tengo otro calendario acá Que es como un pizarrón Que tenía en la oficina Y también Mi calendario De Ay Calendar De mi computadora Entonces Y mi celular Entonces Eso es lo que estoy utilizando Y tratando de enfocarme En mi top 3 De tareas del día Importantes Y sí Nada más ¿Te está gustando Puebla? Sí me está gustando Puebla Pero no he estado saliendo mucho Ya conocí a Puebla Porque ya había venido A visitar a mi hermano Y así También conozco Cholula Pero ahorita No he estado saliendo mucho Como les digo He estado a full con el trabajo A full con la escuela Entonces solamente Me gusta mucho Me gusta mucho El estilo que tiene Hasta ahorita lo he disfrutado Porque no hace tanto frío Pasé de hecho aquí Mi primera granizada Y yo me impacté Jamás había visto una granizada En mi vida No me juzguen Yo soy de Veracruz Y en Veracruz no graniza Así que Estaba impactada Cuando Mi primera granizada Estaba en clase Empezó a granizar horrible Salí a mi break Dejó de granizar Salí Y vi un montón de hojas En el piso Hojas Porque el hielo Tiró un montón de hojas De los árboles Y aparte había hielo Había nieve Y yo impactada Traté de no verme tan impactada Pero estaba impactadísima Es lo único de frío Que he pasado Los granizos Y unas lluvias Y había un poquito de frío Pero No soy persona de frío Para nada Pero Veremos qué tal me va En diciembre Lo que sí estoy muy emocionada Es pasar Navidad aquí Ya quiero tener mi pino aquí Ya quiero ver Las calles decoradas De Navidad Quiero ver No sé Salir en Navidad Aquí En el centro de Chulula Pasear Tomar un atolito Tomar otro atolito Y así No sé Es de lo que estoy más emocionada Ok Creo que última No me acuerdo No Hay otra Espera Pero una es Si en tus planes Estás tener una empresa ¿De qué sería? Ok Esta es pregunta ¿Por qué estoy estudiando Administración de empresas? Y más que nada Como les dije Quiero lanzar Una tienda en línea Es un negocio En línea Entonces Eso es Es lo que yo veo Como mi empresa Quiero formar Como toda octava avenida Como una empresa Tanto la creación de contenido Tanto la marca Como de productos Entonces Quiero ser más grande Octava avenida Y esto de lanzar productos Tener un negocio en línea Va a ser algo muy grande Y todo ese tipo de cosas Voy a estar aplicando De hecho Mi materia de estrategia de operaciones Estoy viendo cosas sobre inventarios Cosas que me van a servir muchísimo Pero también estoy como Es de la materia que más se me complica Pero siento que es de la materia Que más puedo aplicar ahorita Por ejemplo A mi nuevo proyecto También Administración financiera Y sí Realmente todas Todo lo quiero enfocar Como a este nuevo proyecto Que estoy haciendo Lo cual está súper padre Que lo esté haciendo A la par que estoy estudiando Porque yo siempre He tenido un proyecto Mientras estudio Inicio octava avenida Mientras estudio A comunicación Y ahora estoy teniendo Voy a lanzar una tienda en línea Y estoy estudiando Administración de empresas Entonces es como Siempre lo he hecho No sé por qué Se me hace muy buena práctica El emprender algo Mientras estás estudiando Algo relacionado con eso Y no esperar A tener todo el conocimiento Y después lanzar algo Si no estoy Haciéndolo a la par Ya obviamente Después de un año Que tenga todo este conocimiento Voy a hacer mejor las cosas Pero por mientras Voy iniciando Y otra que me acuerdo Que no me aparece Pero que me acuerdo que la vi Era algo sobre Cómo es que Me iba a organizar Con mi hermano Algo así De que Estuviéramos viviendo juntos O cómo me sentía De otra vez De vivir con mi hermano Porque ya llevaba dos años Que no vivía con él Hasta ahorita es súper bien Él casi no está De hecho Porque él tiene sus horarios Muy divididos En el día Él está más tiempo En la universidad Yo estoy más tiempo Aquí en la casa Porque yo tengo Nada más tres días de clases Y es por horarios Corridos Entonces Eso Una casi No estoy pidiendo Con él Durante el día Pero Sí Lo veo en las noches Salimos a comer Y así Pero Más que nada Lo que siento Que vamos a tener problemas O nos tenemos que organizar bien Es la limpieza La limpieza del lugar Porque Yo que estoy más tiempo aquí Quiero mantener todo limpio Es mucho trabajo Limpiar todo Entonces Sabes Cuando yo quiero tenerlo limpio Él no puede limpiarlo Y no lo voy a estar limpiando Nada más yo Entonces Es como Algo que tenemos que resolver La limpieza Más que nada De áreas comunes La cocina El piso La sala El comedor Y así Porque Mi cuarto Y el baño El mío Yo los lavo Yo me encargo Y él se encarga De su cuarto Y su baño Pero las áreas en común Es lo que Me causa conflicto De que tenemos que ponerlos de acuerdo Porque igual A veces yo quiero tenerlo limpio No lo quiero estar limpiando yo Nada más Él no puede limpiarlo tal día Entonces O si yo lo quiero tener limpio Yo lo tengo que hacer Entonces Ese tipo de cosas Tenemos que resolver Fuera de ahí Todo súper bien O sea Estoy muy acostumbrada A vivir con él Llámese sus mañas Ya sé que se duerme con la luz prendida Y que tengo que estar Pendiente De apagársela Por si se queda dormido Con la computadora En su panza Que estaba viendo algo Se quedó dormido con la luz Este tipo de cosas O sea Ya sé Lo que es vivir con él Entonces No hay tanto problema Pero Eso es algo nuevo Para los dos Tener un espacio Para nosotros dos Donde no está Nuestra mamá No hay nadie que limpie Y organizarnos Para limpiar nosotros Y nada más Yo creo que Es todo Del Q&A Habían otras preguntas Estoy segura Pero no sé por qué No me aparecen Solamente pude tomar Captura de pantalla A estas Y también son las que más se repetían Esa es toda La actualización Como les dije Ya voy a estar subiendo Videos Cada semana Va a haber una semana Que van a haber dos videos Porque va a ser el video De mudanza Solamente que Como era muy largo Le voy a dividir en dos partes Y voy a subirlo En dos días Entonces Es todo Les recomiendo Que me sigan En Instagram Arroba Octava Avenida Porque ahí voy a estar Compartiendo cosas Sobre novedades De plenador Y también ya Próximamente Voy a estar publicando Cosas en el Instagram De la tienda en línea Así que Si quieres ser de los primeros Que tenga el plenador físico De Octava Avenida Estate pendiente de eso Porque Ya está muy próximo Estoy súper emocionada Ya lo quiero tener en mis manos Y que ustedes también Lo tengan en sus manos Y se empiecen a organizar con eso Ok Yo creo que es todo Muchísimas gracias por este video Si te gustó Este video Esta actualización Saber un poco más De lo que estoy haciendo Dale manita arriba Y no te olvides de suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Porque como dije Ahora sí Estoy organizando mi vida Estoy volviendo a la rutina Y van a haber más videos Muchísimas gracias por ver este video Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.